Iván, lo que ha ocurrido es muy grave, la Fiscalía se ha quedado sin caso, así lo manifestó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. A su salida el día de hoy, en la conclusión de este contrainterrogatorio, también hubo directo y redirecto a el testigo protegido. Sidney Citón, a eso de las 2.30 de la tarde, solicitó que se aperturara vía digital uno de los discos. El disco que entregó el testigo protegido en aquel entonces, haciéndose pasar por una tercera persona, con resultados supuestamente de esas conversaciones privadas. El abogado Sidney Citón, además solicitó que se fueran a las propiedades de siete de estos documentos, que él había escogido al azar para demostrar lo que les detallo a continuación. Cuando intenta irse a las propiedades de cada uno de estos documentos, la Fiscalía se opuso en reiteradas ocasiones, evitando que se llegara a estos detalles de cada uno de los documentos o PDF que aportó el testigo protegido en su momento. Y para sorpresa de los presentes en esta sala, en un renglón, en una línea donde se ubica el autor de cada uno de estos documentos, los siete. Coincidía el nombre Rolando López. Asegura entonces el abogado Sidney Citón que esta razón, que tomó por sorpresa a la Fiscalía, los ha dejado sin caso. Toda vez que se abría o se demuestra cómo fue armado este caso por Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, que en estos siete documentos salió como autor. Y así fue comprobado, así fue visto por una sala con más de 25 personas, así fue visto con cara de asombro por parte de la Fiscalía, también por la defensa y por el expresidente Ricardo Martinelli. Lo curioso es que el testigo protegido, semanas anteriores dijo que no conocía a Rolando López, pero hoy dijo que sí lo conoce. Vamos con declaraciones de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli con todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Y también la entrevista, en particular del abogado Alfredo Ballarino, quien estuvo a cargo del redirecto y el contrarredirecto, o recontradirecto debo decir, las preguntas en relación a este testigo protegido, había un documento que el testigo manifestó que pudo alterar el encabezado, uno que hace relación a una persona de nombre Siria Miranda, pero el testigo ha dicho prácticamente que las computadoras únicamente permitían ese nombre en particular para hacer modificaciones o para alterar el encabezado de los correos. Esto causó mucha suspicacia y llamó mucho la atención del abogado Alfredo Ballarino, quien dice no hallar explicación en estas respuestas. Y es que las respuestas del testigo durante todas estas semanas han sido, o no me acuerdo, o puede reformularme la pregunta que no la entiendo o desconozco. Adelante con entrevistas. Hoy le he demostrado al tribunal de juicio, el equipo de defensa en el contrainterrogatorio ha cumplido lo que se comprometió a hacer. Los más de 500 correos que trajo el testigo protegido como evidencia en un disco compacto fueron hechos por Rolando López, director del Consejo de Seguridad. En las pantallas del PowerPoint ha quedado demostrado y dicho por el testigo que el autor fue Rolando López. Señores fiscales, señores fiscales, señores fiscales, ustedes han cometido delitos, han traído a testigos a mentir, son testigos falsos. Y hoy quedó demostrado frente al panel del tribunal. El logo de Gmail fue modificado y fue pegado en esos documentos, por eso se encuentra pixelado. Y fue una de las cosas que le pedimos al testigo protegido que se abriera. Cada uno de esos documentos muestra una imagen de Gmail que está pixelada, que no corresponde a esos documentos. Fue implantado allí. Pero lo más importante es que el testigo protegido me había respondido minutos antes que él era el autor de los más de 500 correos y que él los había convertido a PDF. Acabo de demostrar que mintió. Mintió al tribunal y va a ser procesado. Todos los correos que están dentro de ese dispositivo, disco compacto, fueron realizados como autor. Ahí lo dice, desde la computadora de Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad. Señor Rolando López, vamos detrás de usted con acciones judiciales. Renuncie porque usted ha creado pruebas falsas para ser introducidas en un juicio. Usted puso a los fiscales a mentir. Usted es el autor de este engendro que ha sido presentado aquí en este tribunal. Le queremos decir a todas las personas que nos ven, el juicio se cayó y se terminó de caer el día de hoy. Jamás la fiscalía se esperaba que nosotros abriésemos en el dispositivo las propiedades y que allí se verificara que el autor de esos correos había sido el jefe del Consejo de Seguridad, el comisionado Rolando López, condecorado por el presidente Varela. Escuché, el testigo se escuchaba muy nervioso cada vez que en siete de este montón de documentos. Usted le preguntó y hasta la fiscalía pidió un receso ahora. El testigo estaba compungido, abatido. Hoy le hemos demostrado al tribunal que lo que le han traído aquí es un mamotreto. Todas son pruebas falsas. Esto se cayó, señores. Yo les anuncié que hoy día, hoy lunes, la defensa iba a presentar una bomba y la presentó. Les he cumplido. Rolando López, tú tienes un problema de magnitudes enorme. Tú vas a tener que enfrentar la justicia. Falseaste documentos aquí, falseaste pruebas y te prestaste para todo lo que ha pasado en los últimos cinco años. Las vas a pagar todas y cada una. Lo importante de todo, Adair, nosotros como equipo de defensa hemos venido peleando muy duro este caso. Ricardo lo sabía, a veces se desesperaba. Ellos no nos querían entregar las evidencias digitales, no nos querían entregar los cuadernillos. Y era por esto que ocurrió el día de hoy. Hoy se pudo demostrar, después de varias preguntas que se le hizo al testigo protegido, uno que determinara con qué computadora lo hizo, dijo que era con su propia computadora. Que dónde lo hizo, en un hotel que no se acordaba. Se le preguntó por Rolando López y dijo que no lo conocía. Y cuando se le pusieron de presente estas evidencias, que están dentro del mismo dispositivo, quedó acreditado lo que ya había manifestado Luis Rivera Calle, que no podemos olvidarnos. Luis Rivera Calle dijo cómo Rolando López Pera y Leas Picuiro trataba de interceder en las diligencias del Instituto de Medicina Legal, que era quien daba las órdenes, que era quien trataba de manipular absolutamente todo. Hoy quedó demostrado cómo se prestaron fiscales. Iván, hay que destacar con suma importancia que el disco que abrió el día de hoy la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, para destacar este tema del autor, el señor Rolando López, ha estado bajo custodia estos cinco años, custodia del Ministerio Público. Ese disco, incluso el propio disco del Ministerio Público fue el que se aperturó y no la copia que en semanas anteriores se le entregó por orden del tribunal a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. La defensa solicitó que no se abriera pues la copia que se les entregó, sino el propio disco que en el 2014 entregó el testigo protegido, el propio disco que estuvo en custodia, que ha estado todo este tiempo en custodia del Ministerio Público, para demostrar con esto que no pudo ser alterado y en efecto se encontró en las propiedades, en esas características particulares, en esas características que no pueden ser borradas como autor Rolando López. Además se encontró y demostró, sin licitón esta tarde, que cada uno de esos correos, en su mayoría, tienen logos que fueron alterados o que fueron tomados y luego copiados en lo entregado por el testigo protegido a la Fiscalía. Vamos con el reporte que más temprano preparó la colega Linda Brand del contrainterrogatorio, pero en horas de la mañana. Adelante. Este día, en número 41 de juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli, la defensa continuó con el contrainterrogatorio al testigo protegido de la Fiscalía. Corresponde hacer el contrainterrogatorio técnico, porque en el derecho probatorio técnico-científico hay que esculcar algunas de las respuestas que dio el testigo protegido al tribunal. Hablamos de aspectos de preservación, procesamiento y análisis de la evidencia. La primera comparecencia del testigo protegido al juicio oral fue el jueves 30 de mayo. El contrainterrogatorio de la defensa inició la tarde del lunes 10 de junio. El contrainterrogatorio de la defensa este lunes fue en torno a las respuestas del testigo protegido a las preguntas de la Fiscalía los días 30 y 31 de mayo y 6, 7 y 10 de junio. Bueno, en la mañana de hoy nosotros hemos continuado con lo que es el contrainterrogatorio, que obviamente es dentro de la dinámica del interrogatorio el que le corresponde pues a la defensa. Y en ese sentido la Fiscalía pues tiene solamente el derecho de objetar, ¿verdad? Y hemos visto pues un contrainterrogatorio que se enfoca más bien en cuestiones de orden técnico. Que él no garantiza la integridad de nada de lo que está contenido en el disco compacto, marca Prinko Budget, que fue exhibido durante más de una semana por la Fiscalía. Que no le hizo hatches, es decir, al no hacerle hatches no se puede hablar de que son los mismos datos que se obtuvo de un sistema o un software. El testigo protegido es licenciado en tecnología de programación y análisis de sistemas. Hay algo que a mí en realidad me asombra y es de que siendo un experto en programación ha demostrado una orfandad inimaginable en el manejo de lo que es los sistemas informáticos, todo lo que es los software, incluyendo aquellos en donde él se dice que estaba preparado y que fue capacitado. Yo creo que esto es un juego de palabras. Fíjese, él dice, yo volco la información de un correo mío y me lo envío, ¿verdad? Él puede modificar el asunto del correo. Lo que él dice que se mantiene íntegro es la información que contiene ese correo y en eso se ha mantenido. Algunas de las respuestas del testigo protegido al contrainterrogatorio del abogado signicitón son ¿Por qué guardó copia de los correos de las supuestas interceptaciones ilegales en su correo personal Brad y no en el correo institucional del Consejo de Seguridad? El testigo protegido respondió, no quería ser obvio, el Departamento de Informática del Consejo de Seguridad podía verlos. El abogado citón preguntó, en mayo del 2014, cuando desmanteló el supuesto equipo de escuchas, ¿usted por qué no destruyó el correo Brad donde tenía copia de los correos de las víctimas de supuestos pinchazos? El testigo protegido respondió, no recordé que tenía ese correo. El abogatorio busca dos cosas, deshabilitar al testigo en cuanto a su credibilidad frente al tribunal o deshabilitarlo frente a su testimonio. ¿Usted que lo logró? Las dos cosas. Pero yo les pido que esperen la conclusión de este interrogatorio que lo he dejado para el final. ¿Cuándo es? Lo que ustedes, esta tarde, que es lo que ustedes van a escuchar. Ustedes van a escuchar algo que sus oídos ni siquiera están preparados para escuchar. El juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de supuestos pinchazos inició el 22 de marzo. Los primeros seis testigos de la Fiscalía son Luis Rivera Calles, Iris González, Júbilo Grael, Gustavo Scott, Balbina Herrera y el testigo protegido. Persona que me dice 25 veces, no sé, no sé, no recuerdo y no me puede ni siquiera identificar cómo era su equipo. No sabe ni siquiera que los dispositivos, los discos compactos llevan serial. Busquen cualquier disco compacto. El serial va en el anillo del centro. Y él no sabía eso. Y estamos hablando de una persona experta en informática y en programación. Recordemos que todo se va a dar respecto al desarrollo porque resulta ser que si nosotros terminamos con un contrainterrogatorio y todavía falta el red directo y las preguntas que puede en su momento hacer la querella entonces no estamos hablando de que podemos subir a una víctima o un testigo el día de mañana. Todo va a depender del desarrollo. La Fiscalía tiene establecido presentar en el juicio oral de 74 a 78 testigos. Algunos de los testigos que fueron admitidos en la fase intermedia a la Fiscalía son Juan Carlos Varela, Martín Torrijos, Genaro López, Yadira Pino y Joaquín Vázquez. ¿Cuándo van a citar al señor Juan Carlos Varela? Perdón. El señor Juan Carlos Varela está dentro de la lista. Oh, sí, claro, claro. ¿Cuándo viene? Bueno, vamos a esperar. El señor Rolando López. Bueno, fíjense, qué buena pregunta porque el señor Rolando López no es testigo de la Fiscalía. Es testigo de uno de los querellantes. Entonces, esa pregunta se la tiene que hacer el querellante. El testigo protegido es el número 6 de más de 70 testigos que espera presentar el Ministerio Público en el Tribunal de Juicio Oral. La Fiscalía no ha revelado quién será el próximo, si será un perito o una de las víctimas de las supuestas escuchas telefónicas ilegales. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias. Bien, el reporte entonces de la colega Linda Brand y recapitulando, compañeros de estudio, amigos televidentes, lo que sucedió en horas de la tarde. Reitero a eso de las 2.30 de la tarde. El abogado Sidney Citón le pide a la Fiscalía que por favor le preste uno de estos discos que han tenido en custodia durante todo este tiempo. Realiza la apertura de ese disco. La Fiscalía se opone. El abogado Sidney Citón se va a las propiedades de 7 documentos que escogió al azar. La Fiscalía sigue manifestando su molestia al Tribunal de Juicio tratando de que no se aperturara ninguno de esos documentos, tratando de que no se fueran las propiedades o características particulares de cada uno de ellos. El Tribunal de Juicio accede a la petición de la defensa y es cuando se permite que se abran 7 documentos. En los 7, como autor, Rolando López. En los 7, el logo de Gmail que habría sido alterado, que habría sido copiado dentro de lo que se entregó a la Fiscalía en su momento y así fue entonces reconocido por el testigo protegido durante ese contrainterrogatorio. La Fiscalía no tiene caso. Es lo que manifiesta la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, dado lo sucedido en horas de la tarde con la pieza clave, con el testigo protegido, que reitero, sus respuestas en la mayoría o ante la mayoría de las preguntas eran desconozco o no recuerdo. Semanas anteriores dijo no conocer a Rolando López, hoy dijo que sí lo conocía. Es lo que ha ocurrido esta tarde, para mañana se espera otro testigo. Vamos con ustedes. Adelante. Adair, ¿Hubo algún tipo de reacción por parte de la Fiscalía cuando se divulgó, se mostró que aparecía el nombre de Rolando López en estos 7 documentos que tú estás mencionando? En efecto, se hace uso del redirecto. Otras preguntas que puede hacer la Fiscalía. La Fiscalía lo que le pregunta al testigo protegido es que si estas situaciones, pues, o cómo explicaba él que Rolando López saliera como autor de esos documentos y dijo que no recuerda y dijo que no recuerda y dijo también que desconocía las causas por las cuales aparecía Rolando López. Mucho asombro fue lo que vi en ese salón de audiencias por parte de la Fiscalía y también se oponían constantemente cada vez que el abogado sin incitón abría estos 7 documentos y que el testigo le tocó en las 7 ocasiones mencionar el nombre de Rolando López. Ya que cuando iba como por el sexto documento se escuchaba su voz cortada, su voz quebrada y eso quedó expreso en el salón de audiencias. La Fiscalía lo que manifiesta y lo que ha dado a conocer es que, bueno, este es uno de los tantos testigos. Lo que dice es que este testigo, pues, ha manifestado sentir temor. manifiesta también que este testigo vinculó supuestamente al expresidente Ricardo Martinelli, pero son muy superficiales y también evitan referirse más que todo a el autor que apareció en estos documentos. Adair, por lo que viste y escuchaste, tú estabas ahí en esa audiencia. ¿Hubo sorpresa entonces de parte de la Fiscalía al enterarse de este nombre de Rolando López en estos documentos? Claro. Efectivamente, Iván, muy sorprendidos. ¿Y eso por qué? Y lo algo que dijo el fiscal Aurelio Vázquez del Ministerio Público y que fue en su momento refutado por Sidney Citón. Cuando Sidney Citón pide que se amplíe esta pantalla, una pantalla bastante grande donde todos podemos apreciar cada documento que se apertura, el abogado Sidney Citón le pide a Oficina Judicial que se vaya a las propiedades de este documento. Y lo que dice la Fiscalía es que a ellos eso no se les permitió, que ellos no hicieron eso. A lo que Sidney Citón llama o dice al Tribunal de Juicio que es mentira porque ellos tuvieron su oportunidad en el interrogatorio, pero evitaron, obviaron hacer esta función. Cuando abre el primer documento y que le pide al testigo protegido que sea el mismo quien lea el nombre del autor, la Fiscalía sí se veía bastante asombrada, hablaban, murmuraban, entre ellos son más de cinco fiscales los que están allí sentados en esa primera fila y prácticamente desconocían estos aspectos técnicos o cómo se lograban. Los querellantes también aguardaban en silencio y tengo que decirte también que el día de hoy el tribunal tuvo que explicarle a los querellantes cómo se hacía un redirecto ya que por lo que se pudo demostrar pues no sabían cómo es el procedimiento en el sistema penal acusatorio. Mucho asombro se pudo ver tanto de querellantes como del Ministerio Público que perdieron esa oportunidad, oportunidad que hoy fue aprovechada entonces por la defensa del expresidente Martinelli.